Hacer una repetición de la temporada 2023, hemos hecho Spa, aunque no nos ha dado nada porque no hemos mejorado con Ferrari lo que correspondía, así que bueno, Budapest, no sé qué carrera hacerla, si os digo la verdad, no tengo ni puñetería de qué carrera hacerla. Hacemos Hungría, con los Loles, Silverstone. Vamos a hacerse listo. ¿Por qué no? Podio Papaya, o sea, hay que sacar doble podio con McLaren. ¿Lo hacemos? A ver, vamos a hacer Silverstone, vamos a ver qué equipo ponemos. La reiki como había quedado, el mejor ha sido, había sido noveno tres puntos nada más, es verdad. Cero. John Martin séptimo, mejor equipo. Haas, Alfatori, Williams. Vamos a hacerlo con McLaren. Vamos a hacerlo con Ferrari otra vez. Hay que sacar más de tres puntos y hacer mejor que noveno y décimo, o sea, joder, mejor. Los equipos hacen los últimos preparativos para la carrera de hoy en la calle de Boxes. Silverstone presume de una larga historia de Fórmula 1, desde la victoria de Giuseppe Farina en la primera carrera aquí, celebrada en 1950, hasta la lección bajo la lluvia de Lewis Hamilton en 2008. Hoy el tiempo es soleado. Se dan las condiciones para que los pilotos destaquen. El espectáculo está asegurado y nosotros tenemos un asiento en primera fila para la carrera de hoy en Silverstone. Salimos cuarto y quinto con los Felalis. A ver. Vamos a hacer esto. Blando, medio, blando. Vale. Y a Carlos le vamos a poner la B, medio duro. ¿Por qué no? Opciones de piloto. Y combustible. Una vuelta más. Dos. No es mucho más sobrecargados, pero para poder tirar bien desde el principio. El gran premio de Gran Bretaña está a punto de empezar y los pilotos forman en la parrilla para dar 52 vueltas alrededor de Silverstone. George Russell, preparado para empezar a rodar. Muy buena posición de salida, la sexta plaza. Si pilota sin errores, tiene algunos puntos garantizados. Y vamos allá. Empieza la carrera. Agárrense fuerte. Llega el gran premio de Gran Bretaña. Se apagan las luces y allá vamos. Se apagan las luces y allá vamos. Se la había quitado Lando. Carlos por dentro respecto a Charles. Tiene el paralelo. Mejorras el portante de Carlos. Me devuelve en Brooklands. Y Hamilton también lo adelanta. Madre mía Carlos, por dios. Bueno, va al mnemático medio. Ma-a-a-a. No estoy seguro de que aquí. Intesta cara tu mejor. Tente poner la presión en él. Ojo, Charles va a por Piestri. Madre mía, ¿cómo va unos Mercedes? Estoy en cuenta de los equipos. Keep doing it like this Continue, keep going Madre mía los Mercedes chaval No, 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 no Va Carlos, ahora hay que decir que se está al ritmo ¡Vamos, Charles! ¿Quién está ahí? Capito. ¿Quién está ahí? Y tenemos que mirar a estos tiros. Capito. No puedo pasar así. Es muy difícil. Tengo que capir. PRS está enganado. Hay que entercarlos, vamos. Try your best. Lo bueno es que corren bastante poco en recta. Hay a Carlos por fuera. Se toca. Creo que ahí se ha llegado a tocar con Hamilton, eh. Lo bueno es que Russell va también con blandas. Creo que le pasará un poco a Charles. Vale, ahora vamos a por Russell. Lo bueno es que creo que está por Piastri. En esto... Ah. Ah, sí. Raise his lung. No puedo. No puedo. Es difícil. Estoy intentando todo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ahí va. Por dentro... Un 3 de Brooklands. A ver si lo aguanta la siguiente... Charles, no puede ser que... Un piastri que te está aguantando con una tecnología... La curva. No puede ser. Continua así. Por favor. Salgo. Concentrar. Por dentro de un Stow. Dime 2 de, por dentro de un 3 de. Puedo subir una carrera. ¡Muestro, amigo mío! Así, ¿no? ¡Venga, let's go! ¡Vamos! Voy a hacer este tercero Esta pero no se ha ido de Norris, ¿eh? Norris sigue pegadito a Max Bueno, y a Carlos con Russell Ya no se lo acabo de hacer Pier3 se está quedando Son 34 ya, ¿no? No se lo acabo de hacer Vale, Carlos por la entrada de Russell Y ahora tiene que ir a Porpiastre también Es el tercer o cuarto No se le pegue 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 O sea, no se le pegue Es ser una vez Para mi empresa Alas nurses O sea, es yo Por los Sipiastri. Y cuidar de los tiempos en la velocidad de alta velocidad. ¡Gracias! Ya Carlos también está en el de pie hasta que se hace un nota poncete. Voy a despegar ahora. ¡Copio! Colocón, bloqueo la curva 3. Veamos con más detalle. Bien, veamos ahora en la curva 3. Curva 3, esta es la 2. Bueno, aquí. ¿Qué ha pasado? Tiene problemas con el coche. En ese momento ya era muy tarde. Vale. No. 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 Acá no fueron de Leclerc, la claridad tiene problemas de neumático. ¿Qué le pasa? Ahora entramos en intervalo. ¿Qué le pasa? 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 Entendido. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cuánta rápida ha ido? ¿Qué le pasa? 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 El trompo más raro, macho. El trompo más raro. Vale, vuelta a R&D Leclerc. Y la revisión. Estamos viendo el Ferrari. Y se le abre un hueco. Estamos en intervalo con Carlos. Vuelta 23. Leclerc ha adelantado a Piastri. La vuelta a adelantar con una parada más. Qué mal va Piastri, coño. Qué lento. No sé yo, Carlos, cómo le irá el neumático duro. Que habrá que ir viendo. Increase lift and coast. Copy. And comfort lift off. Copy. Y box. Carlos, box. Hemos tirado demasiado y han tenido que parar los dos antes. Pero bueno, Leclerc le ha ido una vuelta. Pero a Carlos le hemos tenido que parar como dos o tres antes. Eso ya no me gusta tanto. Bueno, Max para en esta vuelta también. Hago curiosidad. A ver, esta gente se pone duros también y va una parada. Speed lane. Ok. Declare mientras. Vale, está bien. Va la parada de Carlos. Por tráfico. Por tráfico. Bueno, para no haber sido 2,6 que no ha sido mala. Pero no ha sido tráfico. Creo que ha sido a Piastri. Vale, duros, eh. Si están poniendo duros. Vuelta rápida de Pérez. 32,4. No hay nada. No hay nada. El choque importante. Varios coches. Tenemos bandera amarilla. Veamos que ha pasado. Aquí tenemos a Lewis Hamilton. hamilton se lo ha comido hamilton que putada que putada hamilton le ha trompeado el williams delante y se lo ha comido hamilton ha sido sargent me voy a trompear se vea se vea se vea se vea se vea se vea clark lo ha levantado antes de la parada madre mía que innecesaria que innecesaria ahora en segunda posición le falta medallaron y ha hecho vuelta rápida a hamilton osea le vale verga y 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 nos quedan seis vueltas Carlos, tercero y Leclerc después de la segunda parada, hasta sexto adelantando ahora Fernando ahora podemos hacer tercero y quinto la estrategia ha sido una parada, no dos salvo que tengas un pepino y adelantas también en pista, con lo cual te daría bastante igual estrategia y en este caso y 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 lo que vas a decir a Carlos es que no luche con con Charles no lucha con tu compañero a que tire Charles como un animal y 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 última vuelta y 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 penúltima vuelta le da levantamiento por fuera a Norris y 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 una estrategia excelente y perfectamente ejecutada al ver a tu equipo listo para compartir la celebración todo el trabajo cobra sentido y se sube al podio el monegasco Charles Leclerc que ha ganado con merecimiento un puesto ahí arriba aunque estemos en gran bretaña el podio de hoy seguro que no lo van a celebrar esta noche con un té sino que seguirán la tradición de la f1 y y termina ya nuestro fin de semana en silverstone la próxima carrera se disputa en un circuito apasionante la fórmula 1 llegará al húngaro ring para el gran premio de hungría y 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